Mira, te voy a decir lo que no he dicho nunca a ninguna, ¿eh? Te invito a comer un chuletón. Pues voy a hacer las tres aupapolitas seguidas, a ver, probamos. Y luego la otra frase. Te voy a decir lo que no he dicho nunca a ninguna. Te invito a comer un chuletón. Y luego aupasa, y a ver qué pasa. Teca presenta Steakmaster, el arma de seducción definitiva para los amantes de la carne. Para vosotros, vascos. No, que el chuletón a la izquierda un poquito y casi encaja, yo creo. A casa todos, venga, todo por culo. Hoy cobráis menos todos. Sí. Pues en las dos, bidireccional, el humor. Perreando, no. Ya te digo que perreando, no. Vascos, cadera, no movement. Movimiento, baile y vasco también son oxímonos. A ver, es que estamos confundiendo comunidades autónomas. Quiero decir, estamos hablando de temas que en Euskadi no se trabajan, ¿vale? El baile y la seducción, no. No tenemos, la cadera no se mueve.